...que hoy ha hecho un trabajo notable. Vengo a llegar a fábregas con todos los platos de ravioles en el momento oportuno. Mirá esto. Somos como la dama y el vagabundo con... Yo soy el vagabundo. Oblap, explica el plato, Oblap. Hombre, pero... Es una nueva forma de hacer fideos que es con agua que no hierve. Son ravioles. Son ravioles, perdón. Pasta con agua que no termina de hervir. Sí. Los coles medio falopas, así que pueden tener un poco más de agua de lo que corresponde. Oblap, vendete mejor. Y son de la peor calaña que hay que son los de calabaza. No sé quién demonios los compró, pero... No le va a agradecer la calabaza. No, no, y además, no sabía... Claro, no me había olvidado que además de... Que tus habilidades incluían la cocina a este punto. No, tampoco. Yo miento todo. No, se hace lo que viene, se hace lo que viene. Pero todo lo que... Toda la otra habilidad, toda la cosa manual, todo realmente. La guita grosa la hago con eso. Con las manos. La guita, la que me llevo a casa, esa la hago con las duras. Cuando paras, las colocadoras, todo eso. Me hablabas de Qatar, recién nos dio de comer en Qatar. Se diseñó el delantal, si lo pueden ver en... Mirá, esto no es una genialidad. En Twitch. Ah, este es el curso. En YouTube. Incluido. Qué lindo. Y en Qatar, ¿qué comían? Con repasador incluido. En Qatar, toda comida occidental. Yaguarma. Ok, claro. Qué experiencia, ¿eh? No, no, comida asiática de todos lados. Picante. Todo picante. A él más que a mí. Bueno, llegué, batí mi récord, dejé un pollo y un arroz. Mirá. No, perdón. Un día le dijimos, Pablo, está picante, está picante. No, no, no. La comida no picante era picante. Claro. Claro, me pasa a veces cuando vas a un hindú que dice poco picante. No, no era poco picante. Para vos. Para vos. Claro. En el que estás acostumbrado. Para vos, indio. No, no, no. Me gusta el mozo sincero, ¿eh? Que dice eso. Sí, más o menos. Yo estoy comiendo ya mismo. Yo estoy comiendo ya mismo. Hoy está cenando porque sigue trabajando. No, yo estoy almorzando tardíamente porque después voy a comer con Carola seguro después de grabar la resacta. Sigo con la resacta antes y durante y después. ¿Vas a ver doble comida? Estás con Teté en Canal 9, con Teté con Carola. Claro. Ahora, ¿cómo antes de ver a Teté? Después de ver a Teté, como con Carola. No, como dos familias. Yo hablé de lo que pasa. Y nosotros sabemos de eso también. Como como dos vidas. ¿Hace cuánto estás con Teté? Dos años con Teté, treinta con Carola. Veinte años. Veintidós años. Bien. Están ricos entonces. Los vamos a disfrutar. En una época, te acordás contigo, ibas a tomar el desayuno. Tenemos una casa en la playa y él se iba a tomar el desayuno. A otro pueblo cercano. A 14 kilómetros. ¿Para qué? Todos los días. Para estar lejos y tomar mi desayuno. Todas las mañanas. En la época le di al diario. Pero, ¿entendés? Mirá la cara. Claro. ¿Entendés, Juli? Sí. Digo, viste, se iba a tomar. Y ansioso. Mi madre, mamita, nos reíamos. Es al cielo. Porque es bueno con su otra familia. Claro, él se ocupa también con su otra familia. Está muy bien. Bueno, mientras comen vamos a escuchar música. Claro. Vamos a escuchar a Lucien y a Juliana. Están muy bien los raviores. Están muy bien los raviores. Adelante, chicas. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi alma una tarde cualquiera. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. No habrá quien desnude mi boca. Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna. Hasta que me olvides tanto que exista mañana y después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego en tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompo en mí En tus brazos, continuo a dormir a tu teatro Hasta que me olvides, hasta que me olvides Hoy voy a perder tu sueño en la almohada Tengo poco a poco el silencio que entraves en avión Y cuando me callan por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que exista mañana y después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego en tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos, continuo a dormir a tu teatro Hasta que me olvides, hasta que me olvides Hasta que me olvides voy a continuar cambiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho en la noche hasta el amanecer Hasta que me olvides, hasta que me olvides Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos, cultivar mi gran pedazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides Hasta que me olvides, hasta que me olvides En las intermedias, ¿viste? Como que se te... Acá da cualquier nota. Vamos a ir odiándolas. La bronca, ya. Sí, sí. No canten más. No vengan más. No vengan más. Es el que te diga, poneme, toca el perno solo. La estoy pasando tan bien. Bebo, como, escucho la música, siento el homenaje de ustedes a esta cosa. Me encuentro con Carlos Laquesani, que me recopa en un tralco en un día de laburo, como hoy que estaba laburando. Quiero volver. No, quiero volver, por supuesto. El año que viene. Pero, mientras tanto, me doy cuenta de esto que yo propugno desde la hora exacta, desde todos lados, en realidad. Y es que no tendría que haber mucha diferencia entre el que somos, frente a un micrófono, frente a una cámara, adelante, atrás. Me parece que hay algo de la integración de lo humano que está muy bueno en que no haya... Ellos son el ejemplo. Ellos son el ejemplo. Ustedes son muy ejemplo. Dale, hablemos bien nosotros. Ustedes saben que yo los escucho a ustedes en la radio, en el auto siempre. No, pero es verdad. Es lo que oigo en la radio, ustedes. Claro. Pero hoy es como seguir los escuchando, seguir estando con ustedes. Estar con Carola es como lo que hago habitualmente. Lo que pasa es que la novedad ahora es la cámara, ¿viste? Sí, pero la cámara... No, la verdad es que estén en casa comiendo y que venga alguien a cantar y a cantar. Pero si muchas veces... Eso sería genial, ¿no? Pero ¿cuántas veces agarrás el teléfono para grabar lo que está ocurriendo porque se lo querés mandar a alguien? ¿Verdad la foto? Acá ya está pasando. Mirá, se hizo de noche, están las lucecitas, va cambiando el teléfono. Está buenísimo. Mirá el sol que hay. Mirá el cielo ahí. Es hermoso todo. Y el cocinero combinando perfecto con el atardecer. Está a tonos, mirá. Ola, podés comer si querés. No, estoy haciendo lo que hice voy. Tenés razón. Esta es mi vida. Esta es mi vida. Tenés razón. Chicos, quiero que hablemos de la última aventura que tuvieron. Sí, sí. Es el viaje a Mendoza en Motro. No es la última. Es una aventura conocida. ¿Anteúltima fue? No, no, no. Las tenemos permanentemente. Pero esa fue una grosa aventura. A ver. Bueno, cuéntenla que quieran. No, no, esa es grosa. Tenemos ganas de repetirla, quiero decir. ¿Cómo fue? Eso fue increíble. Mirá, hay muchos... Digo, la pandemia... Hay montones de cosas que hacen que estábamos muy curiosos por volver a salir lo más posible a una naturaleza extrema, cosa que siempre nos pasa y nos ocurre. Carola venía siguiendo mucho tema de las pequeñas tiny house, las casitas chiquititas, la gente que tiene casas rodantes. Yo tengo un ejercicio en la vida, en la naturaleza extrema, muy intenso, desde que era niño, por los documentales, por la vida que he hecho y por los documentales que hago, pero sobre todo por la vida que vengo haciendo desde niño. Y Carola es un poquito más coqueta, que su papá la llevaba a más hoteles y a lugares. Un poco campamento. Cuando le he propuesto dormir en carpa, le ha parecido un poco más extremo. A Juli la conocemos en su vida de camping y de casas rodantes. Está bueno el mix también. Está bueno el mix. Está bueno el cinco estrellas, ¿no, Carola? Está bueno todo. Cinco estrellas. Pero mirá qué curioso, perdón. A ver. Era tanto la ilusión que yo tenía de salir de la zona de confort y cómo poco le gustaba al Puma, que lo escuchaba ayer. No, pero no salía de la... Sino como probar esto era como algo que yo quería realmente. Que en un momento de la Motorhome, que para mí era la casita de la Barbie soñada para la... Viste, cuando quiero estar ahí, pero había por momentos que, bueno, que ponerse por encima de ciertas incomodidades. Precipicios, cosas, noches solas en la montaña. No, no, y además físicas. Es como estar en un barco, ¿viste? Todos los platos quedan abajo, el cajón para abrir, la remera abre distinto para que no se cierre, no se bata. Entonces... El ripio te desarma todo el vehículo. Entonces es un movimiento... Manejar y manejar la... Los dos. Manejamos a la par, Carola es muy tierrera. Perdón, era corta la cama, porque era a lo ancho, y después nos dimos cuenta que era un 80. O sea, voy, me dormía medio como paquita flamenco, ¿viste? Que era como, uy, el flamenquito era correte, correte, y no entraba bien. Cuestión, que en un momento llegamos a una estancia increíble llevados por... Porque hubo como puertas mágicas que se abrieron. La familia Zucardi dio una mano hermosa. Mendoza es un lugar... Fuimos a Mendoza, el cuento es que fuimos a Mendoza. Quiero terminar esto, que fuimos a Mendoza, pero que en un momento llegamos a un lugar alucinante, que nos pusimos en una estancia, la Motorhome, cerca de un río, de un arroyo, y los dueños nos dicen, por favor, está vacío, entren a dormir a la super suite... Sí. Con el jacuzzi, con la... Y lo vi a bolsito, lo patié, porque me la proponía... No llegues a decir que no. No, yo al revés, yo no quería ir. ¿Por qué? Vos querías... Porque yo quería la Motorhome. Yo no quería la Motorhome, abajo del río, abajo del arroyo, abajo de un árbol. Pero pará, la Motorhome lo tenías 10 noches, madre. No me importaba, no me importaba. Y voy, que venía como con la patita flamenca, me hace cara de quiero dormir una noche bien. Y yo dije, me enojé, tuvimos dos noches. Esa noche me pincé en la cama cómoda, tuve... No, psicológico todo. Psicológico. Y a los tres días le dije, mira, voy, perdóname, volvemos a la Motorhome, que era mi sueño. Y nada. Y vos fue emocionado. La Navidad volvimos a la Motorhome, en donde estábamos solos, en un arroyo, abajo de un árbol. Eso fue 2021. ¿Un año atrás? Verano anterior. ¿Vos? Sí, no. Navidad 2021. Sí. Hace un año y... No. Claro, no en el año del Mundial, un año antes. Exacto, un año antes del Mundial. 2021. Es más, el día del cumpleaños de hoy, 18 de diciembre. Cuando no sabíamos que un año después íbamos a ser campeón del mundo. Ay, no sabíamos nada aquí. Sí. Chachos. Ah, voy. Sí, sí, ese día, con luna llena, fuimos, fue el primer día que llegamos a una especie de, sí, de un acampe. Un campamento hippie esotérico. Gente muy joven, éramos los más grandes, y los padres de otros, de otros chicos, éramos los más grandes del grupo, y había como 40, no sé, 50 personas acampando en un lugar de montaña a 360 grados, todos rodeados de montaña, una cosa increíble, con una fogata, fue una cosa inolvidable, dos días por la regeneración del planeta y demás. Allí va de un payata, luna llena, tantra, hongos, tambores, huevo, y nosotros en el medio de toda esa fiesta. Viste, conocés una cosa loquísima que me encanta, que se llama Burning Man. Claro, es cierto. Una especie de Burning Man mendocino chiquitito. Un integrante de este equipo hace ese viaje. Ah, sí. Este fin de semana. Este fin de semana se va. Pero perdón, dijiste hongos, se parece que hubiera sido toda una fiesta loca psicodélica. No, 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 no. Champinón. Hongos terapéuticos y demás. Pero la verdad que yo, en ese momento se abrió así, estábamos todos bailando alrededor de una fogata, se abrió el cielo, salió la luna así, yo sentí como una libertad y una... como qué suerte que me hice caso. Bien. Viste, vos decís, era lo que yo quería hacer, lo que necesitaba. Te diste una lección a vos mí. Sí, y también digo para hoy en el Día San Valentín, para esas parejas que llevan mucho tiempo juntas, también fue como una, como un refresh, no sé, como una ola de juventud, una ola, viste, porque la juventud tiene que ver con el deseo y tiene que ver con ir en busca y todo el tiempo tener, seguir teniendo cosas que deseas y que haces y proyectos. Bien, netas. Entonces, por eso nos ven tan espléndidos hoy día. Excelente, excelente. Bueno, se nos hicieron las 8 de la noche. Yo tengo mi hermano, tengo un montón de cosas, pero me... Quiero ir por partes. Primero, felicitar a la producción de Vuelta y Media por todo este trabajo. Gracias al equipo. Gracias, gracias a todos. El aplauso para Pablo Fábregas en la cocina. Bien, hola. Increíble. Nuestro chef. ¿Qué tal los ravioles, chicos? Especialmente, estoy comiendo como lo de mi madre, mi abuelo. Si no les hubiera gustado, ¿lo dirían? No, pero evitaríamos comer como estoy comiendo. Claro, no como más por la cámara, pero... En el plato de Vuelta casi no hay nada. Sí. Bueno, no, no. Tomando vino, comiendo. Bien. Sigo trabajando. Lucien y Juliana, espectacular. Chancos, feliz día. Cantando y tocando el piano. Y carrera de Vuelta. Qué lástima. Todo termina. Tenemos que repetir. Una hora estuvimos. Un boludo. Todos los 14. Ah, y tenemos un regalo más. Bien. Tengo miedo que se me caiga esto, girafas. No, no se te va a caer. La verdad es que lo quiero agradecer a Somos Mateo. Somos Mateo por el ramo de chocolates. Ah, qué rico. Arroba, arroba Somos Mateo. Lo buscan así en Instagram, voy. Ah, qué bien. Tienen locales en Linear, sin flores. Es como un ramo de chocolates. El chocolate tiene mucho que ver con la alegría. Ustedes saben que el chocolate tiene mucho que ver con la alegría. Sí. ¿Cómo es cuando ven una serie a la noche? Ahí está. Ah, qué lindo. Se chocolatean. Todas las series, todos los chocolates que vos me... Oh, algún partido de River también. Oh, vino, chocolate, seleccionó casi feliz. Por supuesto. Todo, tenemos todo. Gracias, chicos. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, nosotros los queremos a ustedes. De verdad, forman parte de... Mira, forman parte como de verdad del ADN de uno, ¿viste? De la... Es como, me diga, ¿te gusta Spinetta o amas a Messi? Bueno. No, pero es verdad. No, pero es verdad. Dijiste Spinetta y Messi. Bueno, pero es verdad. Somos mucho más nosotros. No, muchas gracias. Muchas gracias. Con toda la confianza decíamos, se van a copar vos y Carola, los estamos exigiéndoles. Pero, como no, con ustedes, veníamos porque era de vernos ustedes, acá, adelante o atrás del micrófono, de verdad, es sentirnos más en casa. Y acá se inaugura algo para nosotros también, ¿eh? Sí, claro. Se inaugura algo. Una etapa de celebración. Yo ya me imagino, día del padre, con un padre y sus hijos, día del madre. Claro, está muy bien. Arranca algo. Sí, arranca algo. Arranca algo. La próxima comemos nosotros también. Qué obvio. O sea, aquí en Boles, no tenía, pero bueno, acá queda. ¿Qué, nos vamos ahora o tenemos la última tanda? El aplauso para Boyol, mi caro la reina, en el Día del Amor, en Volta y Meda. Contigo. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Badweiser te invita a Lollapalooza Argentina con una lata que parece un parlante. Si escaneas el QR de la lata, participas por entradas y escuchas la playlist de Lollahar en loop. Aunque si la abrís, parece callarte. No le des bola. La música en tus manos. Badweiser. Hipódromo de San Isidro. 17, 18, 19 de marzo. Produce C3D Entertainment. Provoción sin obligación de compra. Para más información, consulte bases y condiciones en www.badweiser.com.ar S-Medio Arbarra Lollapalooza. Beber con moderación está prohibida la venta de bebidas alcohol que hace menores de 18 años.